¡Madrino, qué alegría saludarme, André! Dije, no, ya no va a llegar, va a llegar a las 5 y ya, a esa hora no... Me alegra mucho saludarlo. Pero llegué antes, mío. Llegó antes, sí, señor. Sí. Hay cosas buenas después de las 5, pero aquí ya. Pero esta noche, esta noche me voy de noche de ronda. ¿Ah, sí? Sí. Se va de noche de ronda usted. Sí, porque le traje para esta tarde, Jota Mario, versiones de noche de ronda. Es una canción preciosa de uno de los compositores más exquisitos que ha tenido la música latinoamericana. ¿Cómo no? Interpretada por varios y varias. Cantantes muy famosas y muy famosos. Bueno, me imagino que traería usted, por ejemplo, la versión de Agustín Lara, que es el compositor y autor de la canción. ¿Quiere escucharla? ¿Agustín Lara? Agustín Lara. A ver, ahí está. ¿Qué canción? ¿Qué canción? El año estaba como delicado ya. Siempre cantó así. Siempre cantó así. Es el compositor de la canción, Agustín Lara, quien tuvo una extensa relación con María Félix. A ella le compuso aquello de María Bonita. Acuérdate de Acapulco, María Bonita, María del Alma. Escucha la canción. Oiga, oiga. Noche de ronda. Qué linda, ¿no? Sí, señor. Una bellezura. Cómo me hiere. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Quiere escucharla por Eddie Gorme? Eddie Gorme. Le hizo una bellísima interpretación con el trío Los Panchos. Sí, señor. Escúchela. A ver, Eddie. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. Media para esta mesa. Qué belleza. Qué linda. Además, una canción muy bonita. Pero ¿sabe quién la hizo bellísima también? Sí. Don Plácido Domingo. Escúchame. Es que a él no se le puede decir. Ay, cantó Plácido Domingo, ¿no? Don Plácido Domingo. Luna que se quiebra sobre la tiniebla. De mi soledad. Una buena. Pero vamos a ver si le gusta esto. Espere y vea. Bonita versión, ¿eh? Muy bonita versión. Vamos a la de don Pablo Milanés. Pablo Milanés, cantó. ¿La noche de ronda? Sí, noche de ronda. Pablo Milanés. A ver. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. Me va gustando mucho la de Plácido. Fíjense que Julio Iglesias, que no cantaba mucho, también trató de interpretarla. Pero el vendedor de discos es extraordinario. Excelente. Ponen mucho sentimiento a todo lo que se canta, Julio Iglesias. Julio Iglesias. Pero es bonita la versión. Sí, muy bonita. Muy para el lado de la balada. Con mucho sentimiento ahí, ¿no? Sí, señor. Ustedes han oído a Laura Figgi. Sí, señor. Y canta muchos temas latinoamericanos con una voz muy bonita, muy timbrada y muy moderno. Laura Figgi también cantó Noche de Ronda. Esa es su versión. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¡Qué herida! Oye, ¿verdad? ¿A dónde vas? Qué bonita la saborea. Dime si esta noche tú te vas de Ronda, como él se fue. No sé, bonita la canción. Muy bonita. Me gustó eso, padrino. Me imagino que ya acabó y no tiene más opciones. No, 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 no. No, perdón, viene el Nat Kit Kohl. Nat Kit Kohl. El papá de Natalie Kohl. Nathan y Adam Skohl. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿Y cómo suena la marimba al fondo? ¿Le gustan las marimbas? Bellísimas, bueno. Depende. ¡Pero eso está buenísimo! Dime si esta noche tú te vas de Ronda. El álbum de Nat Kit Kohl en español viajó en aquella época a Cuba para grabar todas estas canciones. Que le advierto que no fue un disco, fueron dos. Dos álbumes. Sí, señor. Bueno, después de Nat Kit Kohl llegó a cantarla Daniel Santos y se subió al escenario y escuchen lo que hizo. A ver. Luna que se calda sobre las nieblas de mi soledad. Daniel. Son y bella. Y no tenga este hielito. Se acabó el lanzamiento. El álbum de Nat Kit Kohl. Dime si esta noche tú te vas de Ronda. El estilo inconfundible de Daniel Santos. Pero Maritrini también... Cantante española. Sí, puso una versión fantástica. Escuchen a Maritrini. Noche de Ronda. Qué triste pasas. Qué triste cruzas. Por mi balcón. Bonita versión. Sí. Me imagino que ya no tiene más padrino. Sí, porque Vicente no la puede traer después de las cinco. Vicente Fernández regañó al hijo de Leonidas. El favor a Alejandro y se me va a cantar Noche de Ronda. Él fue en la canción. Alejandro Fernández. Sí. A ver. Noche de Ronda. Qué triste pasas. Qué triste cruzas por mi balcón. ¿Qué tal la cantaría Chabela Vargas, alma bendita? ¿Chabela Vargas cantó también? Noche de Ronda. ¿Cantó Chabela Vargas? Chabela, se puso todas colinas que ponía ya de colores. No, era una ruana. Eso. Era una ruana. Escucha, doña Chabelita. Luna que se quiebra sobre la pibierla de mi corazón. Esta es la bella. Ya me contigo. Un poquito de limón. ¿En dónde está? Dime si esta noche tú te vas de ronda como el suelo. El poncho rojo. Y era cuando le decían, vamos a pegarle al poncho. Sí, sí, en tenis. Y le pegaron al poncho. Padrino, lo felicito. Qué música, ¿no? Trajo muy buena música, padrino. Jotamario, ¿sabe quién debió reventar vidrios cantando este tema? Alfredo Krauss. Pero una de las voces más preciosas que se han escuchado alguna vez. A ver, don Alfredo. Luna que se quiebra sobre la pibierla. La pibierla ya en el rincón de las telarañas, ¿no? Escucha, Alfredo Krauss. No, se no es este. Qué rima, esa monstruosa. Dime si esta noche tú te vas de ronda como el suelo. Alta hasta para bailarlo. Sí. Después de Alfredo Krauss, ¿hay más? Encontramos a Luis Miguel, el sol de México. Aquí está. La tiró abajo, ¿no? O sea, Krauss arriba, la puso allá abajo. Sí. Pero sube, Miguel, sube la sangre. Sí, sí, claro, claro. Qué canción tan bella, ¿eh? Me gusta por Agustín Lara, que usted nos trajo de primero hoy. Agustín Lara solía sentarse en el Chicote en Madrid, en la Castellana, no, en la Gran Vía, a tomar café. Y a fumar. Fumaba como la bandera mueca de Dos Quebradas. ¿Y qué fumaba? Trajo una novia a Bogotá. Y la amarró de la parte de la cama y se fue a la actuación, a la grabación del programa de televisión y volvió después. Es en serio, lo que estoy contando es una cosa negrótica de la televisión coloreana. Bueno, escuchamos a Nelson Nell, el pequeño pirante de la canción. Se paró en una butaca y cantó esta canción. Qué triste pasa. Qué triste cruzar. Por mi balcón. Esta versión es bonita, pero hay una moderna. Me dijo Rocío Prieto, mire, escuche. Escuche, me dijo, escuche esta versión moderna de Noche de Ronda. Lo que llamamos collage. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Sobre la tinieblad. Ay, no, este ahí está. Noche de Ronda. Noche de Ronda. De mis soles van. Noche de Ronda. Sí, bien. No, pero nada. A mí me gustan los viejitos. Grupo. Sí, con Natalia La Furcada. Ahí está. Se pasa que Natalia La Furcada de Jota recientemente lanzó un álbum llamado Mujer Divina en el que canta a Duco como los artistas y le rinde homenaje a Agustín Lara. ¿Ahí está? ¿Quién? Natalia La Furcada. La mexicana. La música de Mujer Divina, padrino. Escuchemos, escuchemos, escuchemos. Señoras y señores, las hermanas Padilla también se pusieron de acuerdo para cantar Noche de Ronda. Eso se va a poner de moda. Esta era la época de Norbey. Norbey le daban el biberón, le cambiaban el pañalito y sonaban las hermanas Padilla. Ahí ya leía, Norbey. Las hermanas Padilla tienen su historia. Larga historia. Don Roberto Ledesma se paró en el puente porque él dijo, camino del puente me iré a tirar tu pañuelo al río, a ver, en fin, pero esto lo cantó Norbey. Uy. Qué bonita. Ah, que me gusta padrino esa. ¿A dónde vas? No me gustó esa que por por burro rojo. ¿A dónde? Pero que a dónde vas. Pero la magia de J. Mario Valencia logró que todos la cantaran al tiempo. ¿Quieren oír cantando a Don Agustín Lara, Edi Gorme, Plácido Domingo, Pablo Milanés, Julio Iglesias? Por favor. Laura Figgi, Nat King Cole, Daniel Santos, Maritrini, Alejandro Fernández, Chabela Vargas, Alfredo Kraus, Luis Miguel, Nelsoné, Colage, las hermanas Padilla, La Furcade, Roberto Ledesma. Aquí están. Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste dudas por mi balcón. Noche de ronda, Cómo me hieres, cómo lastima, cómo lastima, mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, Dime si esta noche tú te vas de ronda, cómo ella se fue. ¿Con quién estás? ¡Dile que la quiero! ¿Que la quiero? ¡Que las rondas no son buenas, Que hacen daño, que dan venas, que se acaba por llorar. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue, ¿con quién estás? Dime que la quiero, dime que me muero, de tanto espero que vuelva yo. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaban por llorar. Dime que la quiero, dime que la quiero, de tanto espero que vuelva yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!